Hola amigas, ¿qué tal estáis? Un día más aquí con todas vosotras. Os traigo un vídeo reto sobre complementos. Ya sabéis que este tipo de vídeos se tienen que hacer con prendas súper básicas. Y qué más básico que unos jeans y una camisa blanca. Estos son de H&M, 19,95. Y la camisa es de Primark, pero de hombre. A mí me encantan las camisas masculinas. Tienen un patrón recto que me gusta más. No sé si se puede apreciar, pero llevo una camiseta de algodón debajo. Primero me sirve para evitar la transparencia del sujetador, que no me hace ninguna gracia. Y en segundo lugar me va a dar juego a la hora de hacer combinaciones. Esta es de New Yorker, la tienda que os dije el otro día que había descubierto hace poco. Y me ha costado 1,95. He elegido para comenzar unos zapatos en color nude de salón. Sabéis que es algo que me encanta, porque al ponerte zapatos del mismo color que la pierna, estás alargando la figura. Estos son de Zara de este verano. Pero hay otros que os dejaré luego en la cajita de información, que son ideales y parecidísimos a estos. No hay cosa que me guste más que unos jeans con un zapato de salón. Es una combinación que me encanta. Da igual el color que te pongas el zapato. A ver, con este tipo de zapato no vamos a poder irnos a un look muy informal, porque según con qué prendas y según con qué accesorios, hay cosas que no se pueden hacer. Aunque si queremos quitarle un poco de fuerza, podemos añadirle una riñonera, que voy a coger ahora mismo. Esta es de Primark, y me costó 8 euros. Nos la podemos poner cruzadita, que a mí me gusta mucho ponérmela así también. Y con los jeans queda fenomenal así. No me digáis que no queda chula. Este verano, cuando he ido a algún concierto, o cuando he ido a algún festival o algo, me la he puesto así, y la verdad es que queda súper estilosa. Aparte de ser comodísima, es que estás haciendo turismo por algún sitio, y es estupendo porque lo tienes todo muy accesible, aparte de llevarlo todo de una manera muchísimo más segura. Y lo que no me podéis negar es que queda estiloso. ¿Cómo podemos meterle algo más aquí, algún accesorio más aquí? Pues la verdad, aparte de unos buenos pendientes, poco más se puede hacer, porque a tener en la parte del cuerpo tanto peso, no podemos añadir mucho más. Aunque hay una manera de ponerse un pañuelo que no os he enseñado aún, y que a mí me encanta. Cogemos un pañuelo de los de tipo Levis, que os enseñé en el otro vídeo. Este es azul marino, es de Stradivarius. Y no lo vamos a poner, pero de muñequera. Mirad qué forma más chula de ponerse un pañuelo. A mí me encanta. Esto es muy noventero también, ¿eh? No me digáis que no le da un toquecito especial. A mí me gusta siempre poner alguna nota que marque la diferencia. Aparte de que le estamos metiendo un color diferente que rompe. No podemos dejar pasar el ponernos la riñonera en la cintura. Chicas, yo no sé cómo viendo esto, no os atrevéis ya a compraros una. Y con los zapatos de salón en nude, me parece una combinación maravillosa. Como el complemento estrella, donde estamos haciendo que se preste toda la atención, es en la riñonera. Toda esta parte de aquí se nos está quedando libre. Así que podemos añadir lo que queramos. Yo he pensado añadir una diadema que es tan tan de moda. No me digáis que no es super Blair Waldorf. Ay, a mí me parece ideal, ¿eh? Yo es que era una fan de la serie Doxy Girl. A mí me parece que yo podía ir a cualquier sitio así y me vería arreglada. No sé, yo pretendía hacer algo muy informal y la verdad es que no me ha salido. Fijaos, estoy exactamente igual que estaba hace un momento, pero ya ha cambiado el estilo. Simplemente con cambiar el bolso. Tengo los mismos zapatos, la misma diadema y simplemente al cambiar el bolso no os voy a decir que cambia el look a 360 grados, pero sí que es verdad que tiene un aire diferente. Este bolso es una de esas razones por las que quería hacer el vídeo ya, porque es de primar y ya sabéis que en primar si no se va rápido no se encuentra. Este vale 13 euros. Lo hay en burdeos y lo hay en gris. Ahora que viene la época del frío me gusta muchísimo usar los fular de lana o bufandas de lana, como los queráis llamar. Y como ya sabéis que en este reto no me puedo ayudar de otras prendas, solo puedo usar complementos, pues vamos a coger una de ellas. He escogido esta de primar, que vale 8 euros porque tiene un tamaño maravilloso y porque la verdad que los colores no me pueden parecer más bonitos. Que sepáis que en complementos viene mucho, mucho, mucho el blanco. Las botas blancas de las que ya hablábamos, los bolsos blancos, pañuelos blancos. Suelte el bolso para colocármela. Y ahora para los días de frío nosotros cogemos nuestro chal o nuestra estola. Maneras de ponerse un chal hay millones. Tú tienes que encontrar la que te favorezca a ti. ¿Cómo se hace eso? Pues probándote mucho y mirándote mucho al espejo. Sabéis que siempre os digo que sois vuestras mejores críticas. Aunque por ejemplo hoy os voy a enseñar una manera que a mí me gusta mucho para usar este tipo de prendas. Es una bufanda rectangular. ¿Veis cómo la tengo cogida, no? Bueno, pues ahora pasáis un brazo por encima de un lado. Ese lado que he pasado por debajo me lo llevo al hombro contrario y lo aguanto ahí. Normalmente son tejidos que se aguantan perfectamente. Y ahora el otro lado me lo echo por el hombro por encima. Y mirad. Me parece una manera elegante de ponérsela además de que se queda muy bien sujeta y la puedes llevar andando perfectamente sin miedo a que se te caiga. Cojo el bolso para que veáis el efecto total. Ahora mismo tenemos una ropa totalmente diferente que la que teníamos al principio con la riñonera cruzada. Ese es el poder de los complementos. Todavía podemos abrigarnos un poquito más. Si nos quitamos nuestra diadema y nos ponemos un gorrito mirad qué abrigadita y qué mona. Este es del corte inglés igual que la diadema que me parece que no lo he dicho antes de la parte de accesorios. Tiene sus guantes compañeros que me voy a poner ahora mismo. Sabéis que los guantes a mí me encantan y que es un complemento que uso en invierno continuamente. Yo lo veo ideal. A mí me encanta. ¿Quién no se vea bien con los gorritos de lana? Pues se puede poner también sombreritos que hay por muchísimos sitios. Yo tengo aquí uno de Stradivarius. Este es más mi estilo. Yo me los suelo poner muchísimo en invierno también. Los tengo impermeables para cuando llueve. Me gusta ponérmelos mucho con la gabardina. Chicas, usad complementos. Ayudaros. Si tenéis cosas que os pueden mejorar, si tenéis cosas que os pueden ayudar. Yo este look lo veo perfectamente también para salir un día de invierno por la noche. Pero este es de esos que le cambias el zapato y cambia totalmente. Me lo voy a probar con unas zapatillas deportivas y lo vais a ver. Mirad, amigas, estoy exactamente igual que antes pero al cambiarme el calzado ya ha cambiado algo en mí. Podemos probar a ponernos la estola de manera diferente. Podemos poniéndola en el cuello. A quien le guste tener la garganta abrigadita es una manera de llevarla también estupenda. ¿Y si cogemos una mochilita? Mirad, esta de primar vale 12 euros y me parece una elección estupenda. Tiene un plateado pero es una plata como vieja y me parece súper bonita. Se puede llevar con el asa corta así pues te la puedes poner también tipo mochila. Yo me la voy a poner con un asa nada más que es como a mí me gusta pero que te la puedes poner tipo mochila. Y no me digáis que no vamos chulas. Vamos súper cómodas para andar para ir donde queramos y estamos turisteando por ahí o tenemos que hacer muchas gestiones pero vamos súper monas. No tenemos que confundir ir informal o ir cómoda con ir tirada. Nosotras tenemos un estilo y ese estilo lo tenemos que tener en todas las situaciones. ¿Me voy a quitar tanto abrigo que me está dando un agobio? ¿Os acordáis de la tendencia que os dije que venía con fuerza que era la de las boinas? Pues tengo una que no os he enseñado todavía. Me gusta ponerme las boinas así con la raya al lado me meto esta parte por aquí detrás de la oreja y ahora hago así. Esta me la ha regalado mi hermana Raquel de New Yorker se la compró en blanca y a mí me la compró este que es como un frambuesa. Cojo mi mochilita y ¿qué me decís? No me digáis que no le he dado a mí un aire diferente y parece que no pero algo cambia ¿verdad? Cuando te la metes por dentro es otro aire. Mirad lo que os dije antes ¿habéis visto la camiseta interior? Ahora por ejemplo se está viendo porque al meterla por dentro la camisa como que se abre más y ahora por ejemplo es cuando lo estoy sacando partido a la camiseta. ¿Qué creéis que se le puede meter aquí? Al meterme la camisa por dentro lo primero que le pondría sería un cinturón. Me gusta este plateado este también es del corte inglés de la parte de accesorios del corte inglés. Hoy todavía no hemos usado ningún pañuelo. Ah sí el de la muñeca pues ahora es el momento de coger otro que lo podría poner perfectamente en un bolso si llevara un bolso pero como llevo una mochila me lo voy a poner al cuello. La lazada nos la ponemos para el lado que tengamos más despejado. En este caso el que tenemos más despejado es este como veis pues entonces la lazada va para acá. A que no se parece para nada este look al que hemos llevado antes de invierno con la estola el bolso el gorrito los guantes a que es otro totalmente diferente. A mí lo que me gusta mucho hacer es coger un look que hemos llevado todo el día y transformarlo en algo de noche con cuatro cosillas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora pues que nos quitamos nuestras zapatillas de deporte y nos vamos a poner un tapón. Me acabo de poner estos botines negros de Stradivarius 29,95 y hacen como efecto de piel de serpiente. Me he puesto unos maxi pendientes de Parfois ya sabéis que allí los precios oscilan de los 5 a los 10 euros. Bueno así de entrada ya hemos cambiado aunque a decir verdad el look prácticamente es el mismo que el que teníamos al principio con los zapatos de salón. ¿Qué podemos hacer para cambiarlo? Pues podemos hacerle un nudito a la camisa no hace falta cambiar de prenda para que se te vea diferente simplemente con transformar la forma de ponértela ya la estás cambiando. Me desabrocho este botoncito de aquí que parece que me lo está pidiendo y bueno está claro que para el plan que nos ha surgido esta noche tenemos que añadir algo más. Yo voy a coger un chal pero vosotras podíais coger perfectamente un abriguito corto un tres cuartos y si encima fuera de un color llamativo o fuera de unos cuadros escoceses o algo de lo que esté en tendencia este año pues todavía mejor pero como yo solo puedo usar complementos pues voy a coger esta estorada aquí y me la voy a colocar para salir ¿veis? poquito a poco vamos dándole forma a esto y nos falta el toque chic que es un bolso he elegido un bolsito de Zara ¡ay que me encanta! mira que cosa vale 29,95 y es de esos bolsos a los que les voy a sacar un partidazo a que vosotras también lo veis eso a que os encanta a que queréis ir corriendo por uno a que todas saldríamos así un día tampoco es que sea un look muy arriesgado que digamos ni tampoco estamos inventando nada pero si lo que queremos es transformar un look que teníamos todo el día en algo de noche creo que el reto está conseguido el chal es de mango y las zapatillas deportivas de antes que no se he dicho de donde eran son de lefties y valen 27 euros tal y como estamos ahora podríamos usar un pañuelo de cinturón evidentemente no con el chal porque no se puede llevar pañuelo y pañuelo pero nos quitamos el chal y nos quitamos el bolsito y aprovechamos para ponernos la camisa de una manera diferente bueno ahora la tengo arrugada del nudito pero es para que os hagáis una idea nos desabrochamos nuestra camisa cogemos este pañuelo maravilloso hay que ver la cantidad de pañuelos que hay por todos los lados este me parece que es de Stradivarius o de Verska de Stradivarius creo que es si que están al lado de la caja los pañuelos más grandes claro para cinturón tienen que ser pañuelos más grandes yo no sé que pensáis pero a mí esto me flipa aprovechamos nuestros botines de Stradivarius y mirad a mí me parece súper chulo así lo podemos acompañar de un bolso que tengo de Verska como es el bolsito es una cucada vamos cuesta 19,99 yo lo veo totalmente diferente a los otros que hemos hecho y enlace en la cintura desde luego me parece un acierto total pero esto mismo no lo ponemos en plano y es un look al que se le puede sacar muchísimo partido vamos a verlo hola ¿estoy igual que hace un momento? no tengo puestos unos zapatos super flipantes el año pasado los tuvieron en Stradivarius y se me escaparon y ahora cuando los he visto en Mercal Calzado ni me lo pensé son de la marca Crix y me han costado 39,90 40 euros son de piel y fabricados en España y todavía lo podemos cambiar más le quitamos el pañuelo y le ponemos una estola cogemos esta de Verska y quien quiera una estola bien grande y bien larga que se vaya a Verska 15 euros 14,99 pero son larguísimas puedes hacer con ellas lo que quieras esta me gustó mucho porque es como reversible tiene un cuadro por un lado y otro por el otro lado como este look es un poco más informal podemos probar a enrollarla más por arriba y del bolsito que decís no es tan gracioso aquí puedo meter también unos guantes de la parte de accesorios del corte inglés para las que se pregunten por qué me gustan tanto los guantes los guantes te dan clase y yo no me puedo ir de aquí hoy sin ponerme unos botines de Animal Print pues hoy toca los de Leopardo y lo voy a complementar con este bolso de aquí de Primark este vale 14 euros esta parte de aquí negra es como de antes por detrás es blanco que ya os he dicho antes que los complementos este año blanco parten la pana y que con el Animal Print de Leopardo creo que queda espectacularmente bien ahora me gustaría ponerme el pañuelo de una manera que no me la he puesto todavía y para ello necesitamos abrocharnos la camisa hasta arriba me voy a quitar los pendientes porque creo que va a haber mucho ruido en el mismo sitio como voy a tener mucho peso en el cuello creo que va a venir muy bien que me recoja el pelo las que tenéis el pelo cortito os cogéis de los lados os ponéis una horquillita o ganchillo en estos lados de aquí y aunque se quede el pelo corto por detrás el efecto óptico parece que está recogido y ahora cogemos el pañuelo y nos lo ponemos en el cuello como si fuera una corbata aquí puedes hacer lo que quieras o te haces un nudo y te lo dejas suelto si el pañuelo es cortito te puedes hacer dos nudos te lo puedes dejar así o en mi caso que es como a mi me gusta es haciendo una lazada antes de continuar tengo que deciros que yo no me veo que lo estoy haciendo todo a ojo pero más o menos para que os hagáis una idea vale ahora me meto la camisa por dentro porque así no le va nada y por supuesto el look nos está pidiendo un cinturón este es de Primark pero de hombre la talla S de hombre a ver esto podrá ser vuestro estilo o no ser vuestro estilo podrá ser de vuestro gusto o no ser de vuestro gusto pero lo que no me podéis negar es que está elegantísimo vosotros veis a alguien así por la calle y vosotros pensáis que esa persona es elegante y pensáis que esa persona es estilosa y desde luego esa es la impresión que yo quiero dar y si le metes una americana cruzada o una chaqueta es que no me puede gustar más ya sabemos que con el animal print hay que tener cuidado de no pasarse mucho pero creo que todavía le puedo meter algo más entonces me voy a poner unos guantes están buenísimos este podría ser el detalle que marcará la diferencia a riesgo de parecer repetitiva no me digáis que este look tiene algo que ver con el del bolso de cuadros de Bershka usando las mismas prendas de ropa estamos haciendo un look totalmente diferente me lo he quitado todo ya para recordaros que este vídeo solo tiene el propósito de serviros de inspiración y para que aprendáis que con muy poquitas prendas se pueden hacer infinidad de looks diferentes y os espero el próximo jueves ¡Mum, mum, mum, mum!